Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro nuevo capítulo más de Europa Universalis 4, en el que, bueno, vamos a ir, voy dándole a activar mientras vamos viendo lo que había ocurrido. En fin, atizamos al Imperio Otomano de lo lindo, han sido bastante bien masacrados, la verdad, estoy muy contento con ello, y ahora mismo están sufriendo una buena paliza por parte de los austriacos, con lo que espero, espero, joder, porque la verdad es que están dando bastante por culo con el tema, que con ello podamos de una vez hacer que se tengan una banca rota y podamos ganarles de una vez, vamos, podemos así eliminarles de una vez. Por otro lado tenemos un problema con Suecia, que digo con Suecia, con Austria, que la verdad es que ahora es uno de los más peligrosos actualmente, puesto que tienen un ejército bastante numeroso, tienen buenos aliados, y mierda, al final el evento pensaba que iba a poder llegar hasta Karelia antes de que terminara, bueno, estamos pegando de paso un poquito a Estonia, ya que estamos, puesto que, bueno, en fin, no es una amenaza seria este país, vamos a aniquilarlo a bastante velocidad, seguramente. Vale, muy bien, venga, vamos a dejar ahí ese ejército de segundo, la orden de Libona declara la guerra a Estonia, que gracioso. Vale, vamos a ver si terminamos el asedio rápido, un gran consejero se ha muerto, bueno, vale, vamos a dejarlo un rato ahí, muerto, no, vamos a reponerlo, da igual. Vale, Osel parece que no es una provincia fácil de coger, no me importa, ya total, ya tengo lo que quería. Cazana en Lituania, tal, e incluso, mirad, puedo hacer esto, a ver, ¿cuántas relaciones diplomáticas tengo? 4 de 4, orden teutónica, alianza, uff, podría hacerlo vasallo. A ver, Dorpat, se lo va a quedar, Livonia, sí, porque es núcleo, me parece muy bien, podría hacerlo vasallo, aunque me tenga con una relación extra, Lituania, Imperio Domano, también se enfada, bueno, y si lo quito, también se enfada. Fuerza religión, que me pague, y listo, y con esto encima me permite entrar en la guerra contra la orden de Livonia, que como esperaba era una cagada enorme por parte de los de Livonia, y vamos a acabar también con lo que queda de esta gente. Devolver préstamos, sí, venga, vamos a devolver uno de los préstamos, no hay problema. Esta ha sido una pequeña jugarreta, la verdad, uy, que cae, dios, que viento está haciendo. Vale, pues ya lo tenemos, ya ahora ya es cuestión de asediar, a ver, ¿estos podrían asediar solos? No. A ver si van mis vasallos a hacer el trabajo. No, no tiene pinta. Bueno, vale, pues solo va a quedar todo este de aquí. Muy bien, mientras tanto vamos aquí ya a hacer nuestras jugarretas a Lituania. A ver, Livonia la voy a empezar a ver si la puedo anexionar ahora en breves, con estas provincias que le voy a dar también por la cara. Veamos, Livonia y Livonia, vale. Fenomenal. Eh, también deberíamos de empezar a plantearnos, a anexionarnos a alguno de estos capullos. Creo que me anexionaré, hostia, moldavos ahí, ¿qué hacen ahí? Uh, uh, el imperio tomano, madre mía, le quieren hacer un 100%. Ya debe de estar en bancarrota, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Ojo de tronco, en serio, 13.000 de pasta. Es que solo se lo pueden permitir ellos. Un momento, ¿qué hace Suecia aquí? Ahí va, no me jodas. Se han metido ahora en la guerra. Ah, qué hijo de puta. Se ha metido Suecia en la guerra. Bueno, vale. No es de lo que más esperaba. Vale, vale, muy bien. Pues si tanto quieren, guerra. Vamos a terminar ese asedio primero. Dejaré que tomen un poco de territorio. La policía, la policía, han saltado a Teodoro. A ver, ¿qué son esos? Trevisanda, sí, venga, vamos a acabar con ellos. Ah, bueno, sí, tengo ahí un ejército cerca. Venga, voy a acabar con ellos. Mientras tanto voy a dejar que Suecia tome territorios por ahora. Se ha muerto el rey. Vaya, mal momento. Narva y Reval. Vale, vamos a subir esto. Vale, caza por ahí. Estoy jugando a velocidad 5 puesto que quisiera, como hoy no voy a tener todo el tiempo del mundo para poder jugar, quisiera intentar terminar un poco, unas cuantas cosas antes. Así que vamos a acelerar las cosas así. Siento si voy un poco a toda hostia, la verdad. A ver, ocioso. No, tampoco. Hostia, si los tengo ocioso, no. Vale, pues a ver, voy a intentar mejorar las relaciones con Austria. Debería de mejorar ya... Ah, sí, voy a intentar quitar, si puedo, la... Este... Esta... Ay, joder. Esta rivalidad. Aunque creo que yo que acabará pronto la rivalidad que tienen. Oferta de Padre de Orden de Libonia. No, todavía no. Además, me la quiero anexionar prácticamente entera. Así que... A ver... Si me da todo... No, verdad. ¿Cuánto expansión agresiva tendría? Solo con Lituania. Vale, no importante. No, no importante. Fenomenal. Vale, pues ya hemos terminado con estos. Suecia se ha metido en la boca del lobo. Vamos a acabar con ellos. La crueldad de los mercenarios. Eh... Ah, venga. Que le jodan a los Libonos por ahí. A los de Libonia. Vamos a ver... Ideas de cantidad... No, hay que subir la tecnología. Vamos a ver si podemos ahora cazar ejército sueco que está correteando por nuestras fronteras. Como era de esperar. Es una cagada por parte de Suecia meterse en esta guerra, pero bueno. Todo es ir ahora como persiguiéndole, ir cercándole un poco con nuestros tres ejércitos. Y en una batalla... Zasca. Sí, mirad. Aquí le puedo pillar, además. A ver... Sí, vamos a contemplarla con más tranquilidad. A ver cómo va esto. Vale. Han muerto. Sí, vale. Ha estado bien. Una buena batalla para empezar. Vamos a separar ejércitos. Y ahora vamos a prepararnos para invadir Suecia. Vaya, no esperaba que se metieran los suecos. Ha sido un agradable... No sé, me parece... Es una sorpresa muy agradable. Vale, joder. Esta zona siempre está teniendo problemas, ¿eh? Con cualquier cosa de... Vale. Desclive. Un gran consejero ha muerto. No, pero aquí sí que es importante tener uno. Pierdo pasta a mansales ahora porque ha perdido soldadesca y tal. Nada preocupante. Tranquilos. Ahora vamos a invadir Suecia a lo bestia y a todo bien. El imperio otomano le ha aclarado a su nuevo Samar. Es verdad, que les han pedido. Maluchistán, Dulcadir... Hostia, de puta madre. Y Voldavia... Voldavia se ha acogido los territorios, ¿no? Vale. Solo tengo que tenerlo en cuenta para después. A ver, Livonia. No sé si a Suecia le podré exigir mucho o poco. Lo bueno es que ahora solamente tienen un único camino por el que ir. No van a poder escabullirse. Y además sus ejércitos están muy debilitados. Así que... Fenomenal. ¿Qué bajo la orden de Livonia? ¿Qué le da por atacar a estos tíos de mientras? A Suecia no sé si le voy a poder exigir algo. Vamos a ver. Estaría bien exigirle algo, pero... A ver, si Estocolmo, Lituania... Se meten demasiados. Y si le pido estos dos territorios... Bueno, sería un progreso. Aunque también es verdad que estoy consumiendo una cantidad de puntos monárquicos demencial. Llevo una temporada bastante larga ahí de... Conquistándolo todo. A algún momento tengo que tener de descanso. Todo hay que decirlo. Vale. A ver, si he tomado por aquí. Esto está hecho. Si es que... Joder, no sé para qué coño se mete Suecia. Está loco. Está putamente loco. A ver, si le pido esto y esto. Me cuesta solo 40 de poder diplomático. Digo, de administrativo, diplomático, que también me cuesta, que eso es malo. Vale, pues nada, le tomo Estocolmo y que me dé estos dos terrenos. Luego le pido Riga y la orden de Livonia. Y en un principio, bueno, puede ser como un poco gore pedirle tantas cosas. A ver, si pido esto y esto así. Veamos. ¡Qué gracia! Pues tampoco... Si pidiera todo esto, fijaos. No se portan mal conmigo. ¡Qué gracia! En más, incluso hasta se rinden ya. Dos anexiones completas. Me dan un territorio más. Bueno. Conseguiré 136 de pasta. Me gusta. Aunque le puedo pedir esto, aparte. Incluso más. Sí, le voy a pedir estos tres territorios. Que me pague. Sí, venga. ¿Así? Muy bien. Nos extendemos por Suecia. Y ahora este otro... Bueno, ahora mismo no tengo... La verdad es que se lo han buscado, ¿eh? Todo hay que decirlo. Se lo han puto buscado. Vale. Voy a subir a Laponia. Estas zonas... Seguramente voy a tener rebeldes. Un niño en los cañaverales. ¿Qué pasa? ¿No tengo heredero? Bueno, claro. Todavía no. Rubrikovich. Además, no tengo ni... Ahora que caigo no tengo... No. Vamos a empezar a hacer matrimonios. Matrimonio real por aquí. Ya está, ¿ves? Ya tengo una... Si es que se me había olvidado el detalle de poner un matrimonio todavía. Voy a romper relaciones aquí. Vale. Bueno, vamos a firmar paces. Que va a ser la... La... Tal cual. Venga. Veamos. Riga. Y dame pasta. Kazan se enfada mucho y nadie más. Vale, vale. Pues... Por un lado Riga. Se lo come Livonia. Y ahora tú... Así por separado me daban más pasta, fijaos. Pues ala. Muy bien. Pues nada. Tengo ahora una señora Livonia bastante mona y gruesa. Que me anexionaré más adelante. Necesito más administrativo. Digo más diplomático porque la verdad es que lo estoy tirando por todos lados. Es exagerado. La cantidad de pasta que estoy... La cantidad de puntos monárquicos que me estoy dejando con estas guerras. Pero bueno. Son necesarias también por un lado y hay que darse prisa. Moldavia, por ejemplo, es uno que tengo que empezar a plantearme darle una buena hostia. Matrimonio con Estonia. Matrimonio con Livonia. Matrimonio con Saporizie. Vale. Qué cantidad de poder... Joder. La que me ha caído por los suelos. Pero bueno. Así por lo menos tengo garantías de... Hostia. La orden teutónica ya está floja conmigo. A ver. Voy a subirle un poco la confianza. Que no necesita conmigo. Mejoraré las relaciones. Y bueno. Es rival de Austria. Y yo debería empezar a plantearme buscarme otro rival. Inglaterra. Bueno. Aún ni siquiera puedo. Austria es un tío bastante peligroso. Hay que decirlo. Moldavia, Mecklenburg, Salzburgo, Memingen, Napoles y Saboy. A ver. Su salida es una mierda. Pero él en sí es de los más fuertes. Más tecnología militar 15. Cuando yo voy por él 14. Bueno. Voy a punto de subir al 15. No estoy tan lejos de él. Y además yo ya en soldadesca no me puedo ir. Ya me puedo dejar de preocupar. Ese es un punto a favor mío. Hay que reconocer que en eso voy de puta madre. A ver. Respaldar a Streltsky. Streltsky. Si no, me lo necesito. ¿Cómo voy del gobierno? Chotado. Va. Sin problema. No los voy a utilizar por ahora. A ver. Facciones rebeldes. Hostia puta. Pues sí que hay facciones rebeldes. No, extraña. Teniendo en cuenta toda la que estamos montando. Por cierto. Uno tal. Sobre extensión. Astío bélico. Vale, sí. Pues venga. Voy a utilizar a estos. Vamos a mejorar el ejército. Fenomenal. Veamos. Tercio oriental. Infantería rusa. Va a ver. Tengo bastante número. Puedo aprovecharme de más ataque. Que otra cosa. Así causaría más bajas. Sí. Yo creo que sería lo conveniente. Fenomenal. Vale. Pues. ¿Qué hacemos ahora, señores? Kazán es un objetivo que tengo que hacer. Atizar. Y Siberia también. Uf. Si es que. Ay, Dios. Es que hay que atizar a tanta gente. Que no me da. Tenía que haberme puesto unas ideas administrativas. Para esto. A ver. Prestigio anual. Lo necesito. Reducción de la inflación. ¿Cómo tengo la inflación? En 2,1. Bueno. Y si me pongo uno de esos tíos. ¿Puedo permitírmelo? No. Es demasiado caro. Bueno. Tampoco. Sí que podría. Sí. A lo mejor quito las fortalezas. A ver. Se me quedan 23. Sí. Venga. Vamos a poner uno de estos. Que además me vendría muy bien. Vale. Mejorar las relaciones con este un poquitín. Tampoco mucho. Hay que decirlo. Vale. Pues sí. Ahora en breve os voy a atizar a estos tíos. Porque voy a aprovecharme un poco de... Voy a hacer una 13-14. Para poder expandirme por un territorio. Narva. Vale. Ya tenemos a un heredero decente. Un Ansanthun. Y se ha escrito de guerras cruzadas. Así le exige Dios. Y además así me viene en Casus Belli permanente. Y eso sí. La corrupción está a flor de piel. Como quien dice. Joder. Hay que eliminarla un poco. Creo que voy a esperar. Creo que voy a esperar. Menos otro... Ahora que tengo a un consejero de los caros. Voy a esperar un poco. Y así no sé. Es que igual ponerme ahora a hacer eso. Me va a ser demasiada pasta. Voy a mejorar un poco estas provincias. Solo un poco. Unas dos. Finlandia, tranquilo. No me olvida de ti tampoco. La verdad es que me tienta. Me tienta a atizarles fuertemente. A ver. Conmigo está... Bueno. Yo le tengo en amistoso y tal. Pero ya me imaginaba que yo francia no se llevaría bien conmigo. Vamos a mejorar las relaciones. Vamos a mejorar las relaciones. Vamos a mejorar las relaciones. Vale. En el oeste pacífico. Ya está. Bueno, claro. Ya ve cómo está España. Veamos. Tiene Nueva Granada y Nueva España. Bueno. Vale. El comercio mundial. Joder. No hace mucho que me quite una institución. Y ya está saliendo la siguiente. Pues ahora que lo pienso, el comercio mundial creo que es de las que peor se acepta. A ver, a ver. Vamos a comprobarlo. Comercio mundial. Veamos. ¿Cuáles serán los bonificadores? Tienes una bolsa. No. Bolsa imposible tenerla. Comercio de provincia al menos de 45, 35. ¡Qué puto asco! Bueno, 2,2 aquí. Vale. Eso es algo. ¿Y dónde ha surgido el comercio mundial? A ver. Aquí el colonialismo. El comercio mundial. Vale. Sí. Era de esperar en Londres. Al fin y al cabo es una de las zonas más... El comercio mundial creo que sale en la... En el nodo comercial más rico que exista y el que más poder comercial tenga. Con lo cual, como era de esperar, el canal de la mancha es el más rico actualmente. Sí. Por bastante. Joder. La verdad es que no sé qué están haciendo. Se ve España y Portugal. Podrían igualarse al canal de la mancha. Pero nosotros somos unos miserables que no ganamos prácticamente nada. Es más, ¿qué cojones hace este aquí de Kiev yendo a...? Vale. El principal puerto comercial nuestro es Novorod. Y, por cierto, ¿y dónde está mi otro comerciante? Vale. Bueno. Vale, 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 vale. Sí. Está bien. Está bien. Sí, 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 sí. Bueno. Ganamos bastante fuerza aquí. Y aquí, bueno. Pies y pico. Vale. A ver si computear un poco el mar báltico. Pero, claro. El canal de la mancha es el link más rico. Bueno, surge sobre todo esta idea, la zona donde haya más poder comercial. Que, cómo no, es ahí. Vale. Vamos a acelerar un poco las cosillas. Puesto que ahora mismo ya no tengo mucho que hacer. Tenta hacer ya lo de Casus Belli contra herejes, la verdad. Pero voy a bajarme un poquito el tema de la corrupción. Que está bastante bollante. Bueno, bastante bollante. Cuatro es poco, es decir, es decir, verdad. Yo me preocuparía, en serio, si tuviera, por lo menos, fijaos que lo que aumenta es un poco del coste de los poderes. Un 3,6. Bueno, es algo, pero tampoco es para tanto. Podría ser mucho peor, eh. Os lo garantizo. La verdad es que la era de la reforma la hemos pasado sin pena y gloria, la verdad. Nos han servido a medias también. Es que no, las ideas que tienen no... Oh, mierda, Lituania. Joder, le han declarado ya la guerra. Y Moldavia no se une. Me cago en la puta. Orden teutónica, me la has liado. Bolivia, Bolivia y Moldavia. Bueno, vamos a buscarle más amigos. Lituania, Austria y Treveris. Buah, tío, me la has liado. Orden teutónica. Me cago en la puta. No esperaba eso. Además, no se metería en guerra. Vamos a poner la paz a Galicia Bolivia. Galicia Bolivia, a ver... Es que, ¿quién es el que se ha metido en esta guerra? Eh, conquista Bolivia, tatatatata. Vale, es atacante él, ¿no? Sí, tiene pinta de que es él. Vale. Bueno, pues nada. Qué jodienda. Pues si este es aliado de la Orden Teutónica. Bueno. Pues nada. Bah, qué jodienda. Quería hacerlo yo primero, pero bueno. Declarar el sumo de Milán. Ha pagado toda la deuda. Joder. Cómo están aquí, ¿no? De derrochadores. Vale, pierdo pasta, ¿por qué? Bueno, supongo que el consejero tiene mucho que ver. Sí, joder. Si es que casi es más caro que mi ejército. ¡Hombre! Un comercial de nivel 2 a mitad de precio. Pues sí. ¿Dónde estás, Mercader? A ver... Mirad, ¿eh? Es contentente. Vamos, de cabeza que voy a por él. Vamos a ir empezando a anexionarme a Chernigov, que ya es hora. No sé cuánto tardará en anexionarse, pero ya su ejército no me sirve. Hasta el 615. Vale, no es demasiado tiempo. El problema es que el anexionármelo me cuesta bastante poder diplomático, pero bueno. Vale, ya he conseguido un nuevo... Ya tengo eso controlado. A ver qué tal va el resto. A ver... El Zaporizie va a tener una... Una rebelión en breves. Los suecos se van a rebelar. Bueno. Es de esperar, se van de otra religión. Vamos a ir convirtiéndolos. Y voy a mandar un par de ejércitos para allá. No me fío de una mierda. Destituye diplomático... Vale, Estonia se ha muerto. Bueno, no hay problema. La verdad es que lo de la liga va muy mal. No está librándose de una guerra seria. Es que la verdad es que es una puta mierda de alianza. Bueno, está el Imperio Otomano, ahora que pienso. A ver, pensemos. Está Inglaterra por un lado. Suecia. Austria es muy peligrosa. Es más, voy a comprobar las fuerzas armadas. Pero Austria es de las más peligrosas. A ver... Rivales. Rivales. Austria. No tiene soladesca. Tiene 61.000 hombres, el amigo. Yo tengo más fuerza que él, eso sí. Martillería hay ahí. Más caballería. Pues me voy a unir a la liga al protestantismo solo porque le jodan, ¿sabes? Le voy a debilitar con esto. Venga, vamos a meternos. Aunque no deberíamos de hacerlo, pero vamos a hacerlo. No tendríamos por qué. Si, como no somos nosotros los que declara la guerra, es Brandenburgo. Brandenburgo es el que tiene que sopesar si nuestra alianza es superior a la del Sacro Imperio. Pero más le vale que se te prisa porque juraría que ya le queda poco para que termine la posible gran guerra. Si lo hace... A ver, yo creo que hay garantías. El Imperio Domano está en la mierda, vale. Eso es cierto. Además, quiero comprobar qué cantidad de pasta tiene esta gente. 18.000. Yo no lo entiendo, tío. Esta gente tenía que estar ya en la mierda. Caluga, hostia. ¿Dónde está eso? A ver, Caluga... ¡Uy, guau! No es mi micro si no se da una hostia, eh. A ver, lo siento, eh. A ver, Caluga... ¿Dónde está esa provincia? Ah, vale, ahí. Vale, pues venga, vamos a subir esto así. Disminución, el poder modificado de estado... Vale, bollardos... Venga, sub... Esto es una mierda, pinchan un palo de... De campesinos, pero ya está. Bueno, en fin. Mejor esto así, para que no molesten demasiado. Vale, la independencia de Suecia y la independencia de Circasia. Circasia también, se me está poniendo farruca por aquí. Venga, pues les voy a dar un poquito de autonomía. Total, esas provincias son a chufa todavía. Y yo voy a ver qué puedo hacer por aquí. Veamos, ¿esto me da la pasta? No. Vamos a poner mapita de... De recursos, vamos a ver. Esto me daría pasta. No mucha. Esta Zoff, a ver qué tal. Joder, pues tampoco mucha. La verdad es que tiene un desarrollo muy malo, eh. Esto lo dudo que me dé pasta. Y la zona esta, veamos. Joder, pues la verdad es que no tienta nada hacer nuevos estados, eh. Veamos cuántos puedo hacer. Tengo 22 estados, puedo hacer 31. A ver, podría hacer la zona esta de aquí. Igual es rica, no. Es una mierda pinchar un palo también. Esta, no. La verdad es que no me tienta ni una. Quizá esta. Que a lo mejor luego con el resto de Chernigov ayuda. A Zoff también, venga. Vamos a colocarlo. Ay, bueno, vale. Veamos. Joder, qué tira de coste, por Dios. Esto es un dolor, pero de los buenos. Vale, ya estamos convirtiendo en sucios herejes. A ver, ¿quiénes se quejan de que tienen poco territorio? El clero. Bueno, vale. Pues vamos a darle un pelín de territorio. A ver, el más mierda que se me ocurra. Listo. Reformas radicales. ¿De qué va esto? Ah, interesante. Van a 5 de mojancia de poder político. Joder. Claro, pero el problema es que se me va... Bueno, el acuñador no es que me importe mucho, pero el que está a mitad de precio... Sí que me interesa. Eh, nuestro acuñador, ¿no? Es este de aquí. Sí. Pues sí. Así me llevo 200 de poder político, que no me vendría nada más. No importa. Me sacaré otro nuevo. Con igualmente al aliento y yo qué sé. Ah, sí. Fenomenal. Vale. Y me bajo esto a mano y ya está. Vale. Rendimiento de producción. Vale. Muy bien. Vamos a seguir pensando en provincias así que me puedan servir para... O podría empezar a ir atizando a Kazan ya de una vez, ¿no? Porque esta gente estará en la mierda, ¿no? A ver, Kazan no tiene amigos. Pero no es el administrativo, tío. Es el administrativo me está matando. ¡Uh! Eso me gusta. Vamos a construir una red de espionaje. Muy bien, otomanos. Le has quitado a Moldavia un territorio muy mono. Bueno, no sé si ha sido Moldavia o ha sido la otra paz. Pero Galicia, Bolinia, cabroncete, se ha expandido bien. No sé contra lo que más se tiene que pelear. Y a Austria, ¿qué le pasa? La decadencia genízara. ¡Oh! Sí. Madre mía. Tengo que seguir atizando otomanos. Los tengo que seguir follando vivos. Además, yo creo que ya no pueden hacerme rival. Así que ya al menos en cuestión de soldadesca, con eso de ganar más de mil ya es genial, la verdad. A ver, ¿qué tal va por aquí la cosa? Los suecos ya no tienen ganas, ¿no? Parece. Vale. Vamos a seguir convirtiendo provincias. Trakai, ¿dónde cojones está esa provincia? Ah, vale. Es una de estas. Vale, pues bien. Ya los suecos ya no tienen ganas de nada. Fenomenal. Vamos a irnos de aquí. Pues sí, mira, tío. Da igual. Aunque vayamos mal de eso. Casus Belli a todo el mundo. Sí, venga. Guerra Santa. Bueno, espérate. Tengo tregua, ¿verdad? Sí. Tengo tregua. ¿Aliado con Brandenburger? Hostias. ¿Se ha aliado con Brandenburgo? Bueno. Bueno, vale. Tampoco es que Brandenburgo sea un enemigo muy peligroso, pero... Suiza también. What the fuck. Está en guerra contra el sultanaco Meluco y Kliwa. Joder, es que este hijoputa, tío. Es que a pesar de todas las hostias que les estaban llevando... El muy cabrón. Fijaos que... Yo creo que algo está fallando aquí. No puede ser que pueda tener una deuda de 20.000 ducados. Es que no me lo creo. No me lo puto creo. Es que es imposible. Es imposible. Tiene un total de 88 skins. No, no, no. Es que no puede ser. No puede ser que alguien pueda tener 20.000 de deuda y no le pase nada. Vamos a ir preparando aquí una reclamación también. Ya que estamos. Y nada, pues quitaré esto porque ya no me va a servir. ¿Para cuándo es la tregua con Imperio Tomanco? Hasta el... Vale. Muy bien. Me queda muy poco. Muy bien. Seguiré ganando pasta que me vendrá muy bien. Hay que subir la tecnología diplomática. Me gustaría seguir subiendo esto, la verdad. La agenda ya no servirá. Oh, mierda. Se murió un general. Bueno. A ver qué tal es mi nuevo rey. Vale. Puta mierda. Fenomenal, vale. Pues ya está. Ya tenemos unidad religiosa 100. Incorporar comercio mundial. Vale. Fiebre del oro. ¡Toma! Hostia, eso es genial. Bueno, un poquito de inflación también es un poco doloroso, pero... Veamos. ¿Dónde podría sacar? Pues voy a aprovechar, ya que estamos. Fábrica de armas... No. Voy a ver Moscú. ¿Qué tiene Moscú? Moscú tiene que tener una provincia que... A ver. ¿Qué tienes tú que me puedas dar tú? ¿Una fábrica de armas que me dé...? Hostia, entonces me está diciendo que hay una zona más rica que esta. Fíjate, sí. Villazkia. Villazkia parece que produce más. No mucho. Bueno, mentira. Produce mucho más Moscú. No sé por qué. Bah, claro. Porque a rasgos... Ah, bueno, vale. Pues no, me hubo una fábrica aquí en Moscú. En Neva me vendría muy bien ese 0,52 más. Y en Novorov también, he de decir. Pero eso ya es mucha pasta. Vamos a... A mejorar así un poco más y listo. Bueno, por ahora vamos bien. No sé si en este capítulo voy a poder... Uy, orden teutónica. ¿Qué quiere? Eh, ayuda en conquista teutónica de Plot contra Mazovia. ¿Contra Mazovia? ¿Para qué coño me pide ayuda en eso? ¿En serio? ¿Me pide ayuda contra Mazovia? Vale. Muy bien, pues nada. Ha tenido broncas peores. Y aún así... Oh, mira. Y encima ha habido lituanos que se han suicidado contra mí. Qué monos. A Galicia Bolinia también tendré que darle una buena hostia tarde o temprano. ¡Uy, qué tentadores, qué tentadores! Pero no, hay que portarse bien. ¿Esto es de consejero 10? Madre mía, es que... Es que babeo suelo de verlo. Pero también teniendo una tecnología diplomática tan atrasada, no es bueno. Conquista teutónica de Plock. Sí, claro. Si es que no sé ni para qué cojones me llaman. Mira, ahora me debe 5 zavores. Bueno, pues nada. No sé. Es que es muy ridículo. Es muy, muy, muy ridículo. Vamos a... A mejorar la confianza con él. Ya que estamos. Total. Vale, pues... Fenomenal. Vale, pues... No sé para qué coño me pido ayuda, de verdad. Me acabo de dejar un poco a cuadros. Eh... Matrimonio real... No, no me hace falta. Oh, una esta de esplendor. Bueno, ya no me va a servir de mucho. Voy a hacer una propagación institucional de estas. Total, las demás no es que me sirvan de mucho tampoco. Ha sido un poco churro. A mí no me gusta mucho la era de... La reforma. Supongo que a la zona de Mana le he sido más interesante. Pero a mí, personalmente a mí... A ver, tendremos que dejar solo... Venga, a ver si en Kosaka... Vale, la tregua terminó. Fenomenal. Pues nada, vamos a hacer una nueva guerra contra el Imperio Otomanco. ¿Qué novedad? La Orden Teutónica no viene a ayudarnos. ¿Qué puta novedad? Pues voy a hacer una cosa. Voy a obligarle... Voy a obligarle... Joder, ¿cuánto es su deuda? De 1080, su puta madre. ¿Pero qué haces con esa deuda? Eres... Eres absurdo, tío. Es absurdo lo de esta gente. Pues nada. Voy solo. Da igual. Vamos a ir para allá. Saco un general, nuevo, si hace falta. Uf, bueno, aún no. Vamos a probar. Espera un momento y ya está. Es ticto. Anda, mira que bien. Hostia, que bien me va a venir eso. Disciplina más 5. De puta madre. Lo de codicioso no me mola tanto. Pero esto es genial. Vamos a ponernos ahora... Uy, y este tío. Vaya pinta. Moral de los ejércitos. Bonificadores. Solda de escanacional. No, esto no me interesa. Vamos a poner... Vamos a poner... Hostia, es caro. Bueno. Podría ser peor. Lo necesito al fin y al cabo. Muy bien. Pues venga. Vamos a ello. A ver, a ver... Sí. Se metería Serbia. Serbia no creo que sea un peligro. Lo suyo sería una guerra santa. Porque así tengo toda expansión agresiva más reducida, más prestigio. Tener estas provincias de... Bueno, va muy bien. Pero creo que una guerra santa... Sí. Espérate. Antes de atacar un botón que no... Que me pueda arrepentir. ¿Cuánto es el ejército del Imperio Otomano? Pues 49.000. Si tienes soldadesca, pero yo más. Vale, vamos a ello. Tengo castillo ahí. Me encantaría tener otro más adentro. Pero bueno. No, venga. A la muerte. Sí. En fin. Esto es una señal de la guerra. Vamos a ver qué tal. Vamos a poner aquí las tropas. Supongo que intentará atacarme por aquí. Lo bueno es que tengo una fortaleza de nivel 4. Aunque la última vez sus tropas tenían un asedio que lo flipabas. Así que, bueno. Yo creo que para empezar... Vamos a ver si podemos tomar esto. Rápido. Mira, ahí está el ejército tomando. ¿Qué ha pasado? No, tío. Se ha muerto el rey. Con lo bueno que era. No me jodas. Venga ya. Con lo bien que me venía ese hombre. Y encima hay que subir la estabilidad. Bueno, venga. Vamos a subirla. Joder. Oye, qué barato me sale, ¿no? Subir la estabilidad. Ahora que lo veo. ¿Y qué tengo ahora? Una reina regente. Y un chaval de 7 años. Bueno, por lo menos ha sido justo a tiempo. Bueno, son 30.000 hombres por ahí. El asedio Ackerman está terminado. Podría ir hasta Constantinopla sin ningún problema. Cosa que voy a hacer. Y sí. Vamos a dejar el capítulo por aquí, señores. Porque me voy a tener que marchar ya. Y nada, pues nada. Ha sido un poquito de una extensión del territorio de Estonia, Letonia y Letonia. Es ahora nuestro. Suecia. Una pequeña expansión por el norte. Muy mona. Finlandia. No me he olvidado de ella. No os preocupéis. Ahora además, como son sucios herejes. Por lo menos por su herejía asquerosa. Y me será más fácil conquistarla. Maravilloso, la verdad. Maravilloso. Por otro lado, veo que Austria, el cabrón, también está teniendo una fuerza considerable. Es más, ya tiene una actitud respecto a mí hostil. No es bueno. No es nada bueno. Tenemos relaciones hostiles. Pero bueno, ya era de esperar. Francia. ¿Qué coño ha hecho, tronco? Ha perdido este terreno, esposa mía. Francia está en la mierda, ¿eh? Contra las tribus Cherokee está. Y encima perdiendo. ¿Qué cojones, tío? Lo de Francia no tiene nombre en esta partida. España, a ver, también es hostil conmigo, aliado con rival. ¿Quién es su rival? La orden teutónica. Joder, ya me dirás. España contra la orden teutónica. Vamos, vecino de al lado, ¿eh? Como quien dice. Vaya, Nápoles es independiente. Uf, el más peligroso de todos aquí ahora mismo es Austria. A ver, yo soy fuerte actualmente. Puedo sacarme más ejércitos si me da la gana. O sea, realmente, fijaos. Tengo 75 tropas, pero puedo ponerme en 157 si quiero. El dinero ya es otro tema. Ya quisiera yo poder permitirme la cien por cien. Pero teniendo en cuenta que voy con estos dos consejeros que son caros, sobre todo este. Este es caro de cojones. Hay que intentar reducir la inflación un poco. 5, no sé, a ver, unos impuestos de guerra monos. No sé, no, durante dos años. Es que no me hacen falta. Por ahora no. Nada más estoy reduciendo la corrupción. 5, bueno, en fin. Mantenimiento de las fortalezas. Es importante mantenerlas todavía. El ejército otomanco va a ver de cómo es. Está compuesto de 20.000 hombres, 30 de caballos y 9.000 de... Vale. Nibonia no sé qué coño hace ahí, pero va a morir de forma espantosa. Nos queda ya la mitad de proceso para anexionar el Chernigov. Me vendrá bien ahora tener estas provincias. Y después intentaré anexionar esta corrupción después. Y sí, de verdad, esta gente tengo que atizarla. Lo sé, lo sé. Lo tengo presente, ¿eh? No pasa nada. Están estos tributarios los Novai. ¡Anda, qué gracia! Bueno, muy bien. Pues nada, señores. Como siempre, un placer. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.